¿Niurka hará groserías a Zandarte y puede pelear contra Alicia el día de hoy? Azules amenazan a Tony por no odiar a los morados, y por eso mismo los azules nominan a Tony esta semana y lo traicionan. Y Bond cuenta su versión de la cena, pero esta versión fue para defender Osvaldo. Alicia dice que ganará un hombre. Hacen complot de nominaciones el día de ayer. Mientras que Laura y Daniela siguen ofendiendo a Yvonne. Todo esto y más. Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar suscríbete para más videos. Recuerda que aquí hablamos de Hexatlón y Casa de los Famosos. Y me encantaría que te suscribieras porque cada vez somos más y más y ya vamos a llegar a 100.000. Pero bueno. El motivo de este video es hablarlo de New York al día de hoy. Ya sabes, Telemundo lo está anunciando casi casi como que se estrena Hexatlón. Como que ya lo tenía planeado. Como que ya lo tenía preparado la producción. Y es que el día de hoy New York ya va a la gala. Ya por fin consiguieron a New York. Yo veo que Telemundo le hizo mucha ceremonia a New York. No sé por qué se rebajó tanto la producción a recibir groserías. A recibir ofensas. Los quemaron en otros medios. Ella estuvo diciendo en diferentes medios que la producción manipula. Que la producción no sabe llevar este reality. O sea, se fue simplemente contra Telemundo. Y Telemundo le aplaude eso, ¿no? Que ya está de regreso. De verdad no entiendo eso. Porque yo me imagino que entonces todo fue preparado por la producción. Para que se hablara en otros medios también de la Casa de los Famosos. Una tipo publicidad que logró New York. Es lo que yo me quiero imaginar. Y yo también me estoy imaginando que creo que van a tener una pelea planeada. No sé si de Potro contra New York. No sé si de esta Mayeli contra New York. No sé si puede hacer Alicia contra New York. Pero eso va a ser show en la gala. Dale al like si tú crees que Telemundo está trayendo a esta New York para hacer show. Para hacer simplemente ahí una pelea de Alicia contra New York. Mayeli contra New York. Y obviamente darle rating. Y dale comentario si dices. No Roger. Todo sucedió porque se alinearon las estrellas. Porque la producción realmente quiere a New York. Pero bueno, ya sabes la votación. Like si crees que va a haber pelea el día de hoy de New York contra alguien. Y comentario si dices. No Roger. Yo apoyo a New York y ella no va a ir a pelear. Ya sabes el día de hoy. Eso lo veremos en la gala. El otro tema que estuve viendo es la pelea que estuvo de Cerboni y de Osvaldo. Yo vi que Osvaldo empezó a sacar el tema. O sea, yo te voy a contar la versión que vi. Porque estuvo medio trunca como te dije ayer. Sandarte hablaba. También estaba hablando la otra chava, la conductora. Todos estaban hablando y no dejaban escuchar. Lo que yo percibí es que Osvaldo estaba como picándole la cresta a este Cerboni. Como que lo provocó. El objetivo de Osvaldo era hacer quedar mal a Cerboni. Y lo logró. Realmente lo logró. Sacó a Cerboni de sus casillas. Después de la cena Cerboni dijo. La va a pagar. Aquí y afuera. La va a pagar. O sea, ya está prácticamente amenazando Osvaldo. ¿No? Pero yo veo a un Osvaldo, insisto. Veo a un Osvaldo que tiene miedo. Veo a un Osvaldo desesperado. Veo a un Osvaldo que habla con la cámara diciendo. Por favor, sálvenme. O sea, el que nada debe, nada teme. Así de sencillo. Si Osvaldo hubiera hecho las cosas bien. No temería irse. Tiene miedo. Yo veo que tiene miedo. Y sigue de necio diciendo que él no hizo nada. Yo soy bueno. Ese beso de la muerte se lo doy a mis hijos. No es cierto. No creo que hagas eso. No con una amenaza. No con las manos sujetándolo. Y justo antes de que fuera a las eliminaciones. Yo creo que Osvaldo creía que Cerboni se iba a ir. Pero ese beso, a ver. ¿Por qué se lo diste justo antes de las eliminaciones? Ese beso es una falta de respeto. De ahí no me salgo. Él inició el pleito. Y ya Cerboni respondió. Fue una reacción. Cerboni también hace cosas malas. Cerboni también la regó. Cerboni también ofende. También traiciona. Pero esta discusión la inició Osvaldo. Esta discusión la niega Osvaldo. Dice no, no, no. Yo soy bueno. Y lo peor amigos. Es que cuando vi que Ivonne se fue a contar a los azules. Contó su versión Ivonne. Ya tomó bando. Ahora sí. Ya lo hizo. Ya no puede echarse para atrás Ivonne. Ya no puede estar diciendo. No, yo no les eché morados porque sí lo está haciendo. Ahorita contó su versión. Contó la versión diciendo que Osvaldo era el bueno. Que Osvaldo hablaba normal. Y que Cerboni era el malo. Que Cerboni le dijo preso. Cosas que ni siquiera vimos. Y Ivonne estuvo contando su versión. Ya tomó bando. Repito. Ya tomó bando. Ya Ivonne Montero ya no se puede echar para atrás. Así de sencillo. Contó su versión. Y simplemente estuvo defendiendo a Osvaldo. Pero para mí que Osvaldo es el que tendría que salir. Porque es el que inició la discusión. Y que la próxima semana. Esta semana no mines a Cerboni. También podría salir porque también la ha regado. Así de sencillo. Pero veamos quién quieres que salga. Dale like. Si tú quieres sacar a Osvaldo el día de hoy. Hoy lunes. Dale like. Y dale comentario. Si tú quieres sacar a Cerboni. Ahorita hice la encuesta. El 51% quieren sacar a Cerboni. Y el 49% quiere sacar a Osvaldo. Simplemente veo que son más de 7000 votos. Ya casi 8000 votos en esta encuesta. Y va casi 50-50. Es importante que votes. Pero también dale like. Si crees que Ivonne la regó ya tomando bando. Ahora sí ya no se puede echar para atrás Ivonne. Dale like si crees que Ivonne ya no se puede echar para atrás. Ahora sí ya es azul. Y dale comentario. Y si dices no Roger. Deja a mi Ivonne Montero en paz. Yo la apoyo. Y lo que también pude ver de los azules. Esos azules que prometen ser buenos. Y no sé qué tanto. Veo que los azules amenazaron a Tony. Le dicen pocas palabras. A ver Tony. O te decides. O te decides. O sea casi casi fue una amenaza. Casi casi así con una resortera en mano. O decides. O decides. O eres azul o eres morado. Y Tony se puso al brinco. Tony defendió su lugar. Tony dijo. No ni más. Yo soy neutro. Hay unos que me caen bien. Pero individualmente. Y hay otros que me caen mal. Yo no soy azul. Yo no voy a estar odiando a todos los morados. Me encantó esa versión de Tony. Ya Tony tiene que tomar. Ahí ponerse al brinco prácticamente. Y lo que no me gustó. Es que Ivonne tenía que apoyarlo a él. Porque Ivonne hizo lo mismo. Se supone que Ivonne es el mismo pensamiento. No mami. Yo soy individual. Unos me caen bien. Y otros me caen mal. Y cuando Tony dijo eso. No lo apoyó. Eso no me gustó de Ivonne. Que Ivonne no salió en defensa de Tony. Tenía que salir en defensa de Tony. Dale like si crees que Ivonne tenía que salir en defensa. Y ponerse casi casi al lado de Tony. Y decir yo también soy individual azules. Así de sencillo. Eso hubiera limpiado su imagen. Pero no lo hizo Ivonne. Ivonne se quedó callada. Tampoco dijo nada malo. Pero ya está tomando partido. Es lo que no me gusta de Ivonne. Que ya está tomando partido. Y ahora sí. Ya es azul. Lo que sí vi es que lo amenazaron. Lewis, Nacho y Juan fueron los que comenzaron este chisme. Ya saben. Se reúnen los tres. Están ahí. Fíjate que es. Estoy mana y no sé qué. La verdad se ven bastante mal. Y cuando los encara Rafael. No, no, no. Yo soy bueno. Eso no me gusta de ellos tres. Pero bueno. Ellos iniciaron ese complot. Para irse contra Tony. Para ya que decidiera un lado. Y no decidió. Pero prácticamente yo veo que esta semana lo amenazaron. Y lo van a nominar. Lo van a nominar obviamente. A Tony tiene que hacerse líder. Porque va a salir nominado. Los azules lo van a estar nominando. Dale like si tú crees que Tony está bien. Si tú vas a defender a Tony. Y dale comentario si dices. No Roger. Yo soy azul. Y tiene razón los azules. Lo que también estuve viendo ayer. Es que Alicia dice. Que posiblemente gane un hombre esta temporada. Presiente mi Alicia. Mi Alicia Machado tiene buen ojo. Chance. Y vemos que esta temporada. Simplemente sale campeón un hombre. Y también obviamente. El día de ayer estuve viendo. Que hacen complot de nominaciones. Daniela y Laura. Que por cierto. Siguen ofendiendo a Ivonne Montero. Una cosa. Es que ya dio a conocer. Como es Ivonne. Ya Daniela. Ya pasó eso. Y otra cosa. Es que sigas yéndote contra Ivonne diario. Te ves mal Daniela. Y Laura peor. Porque Laura usa groserías. Esa estuve. Y dice la grosería. Estoy bien. Este. Esa estuve me tiene miedo. Y por eso no se me avienta. Oye Laura. Respeta por favor. Oye Laura. Ten humildad. Ya este. Por favor. Céntrate en lo tuyo. Porque se vende a veces. Como que es la. La que no conoce el juego. Y todo eso. Y yo veo que ya. Simplemente ofende. Y. Y se la agarra contra Ivonne. Se ve bastante mal. Laura. Y dale like. Si crees que. Están mal Daniela y Laura. Y dale comentario. Y si dices. No Roger. Está bien. Porque Ivonne le está regando. Pero yo veo que están ofendiendo. Y a mí no me gusta eso. He criticado a Morados. He criticado a Azules. He criticado a New York. Critiqué a Daniela. Aquí no hay bando. El que ofende. Se va contra Roger. Pero bueno. Si no hay información. Ya sabes. Dale like. Si tú crees que. Va a salir Cerboni. El día de hoy. Y dale comentario. Si crees que va a salir Osvaldo. Y también dale like. Si crees que New York. Hoy va a hacer pelea. Y comentario. Y si dices. No Roger. New York llega a convivir. New York es puro amor. Me despido. Yo soy Roger. Cuídate mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.